Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural. La vida, los ensambres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto ante el hombre, muró el trabajo, arrancar la silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia la vida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don.